Tras las Huellas de la Historia 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 Ya. Bueno, ¿estaba usted muy joven cuando se vino? Ah, demasiado. Sí, demasiado joven. ¿Cómo cuántos años ha tenido? No recuerdo. Después ha tenido como unos 23 años. Sí, estaba muy joven. Sí, tenía solo chiquitos. Sí. Doña Clara, cuéntenos, cuando usted llegó aquí al Valle del General, venía con su madre, ¿se fueron directo a la ceniza? Ah, sí. Sí, compraron ahí una finquita. Compramos, sí, mi esposo compró una finca, construyó una casa en esa época. Puedo decir que era una buena casa. Y nos quedamos ahí por muchos años, porque yo conseguí trabajar en esa escuela. ¿Ah, sí? Sí, de la ceniza. Ahí trabajé muchos años, muchos. Doña Clara, ¿dónde estudió usted? ¿Verdad? ¿Dónde estudió? Yo estudié con el Instituto de Formación. Ajá. Sí, porque yo tenía dos años de colegio. Pero de las cosas que hace una verdad que mejor se casa. Yo no sé si estará bien o mal, pero entonces nos vinimos y cuando yo llegué aquí, hice una amistad con una maestra que se llama Sodelva. Ajá. Entonces Sodelva me dijo, Doña Luz, aquí no hay maestros y usted ya tiene un principio y están formando maestro. ¿Ah, sí? Entonces yo no me esperé, me fui a la supervisión. Hablé con el supervisor. El supervisor me ofrece una escuela en el Águila Pejibar. Pero imagínese usted, si hace poco de eso, que para ir al Águila era en avioneta. ¿Ah, sí? No había camino. Entonces yo le dije, no, ahí no. Yo quiero la escuela de mi pueblo. Ajá. Y él me dice, como usted me está despidiéndole a la escuela, le voy a decir, eso es lo que a mí me sirve, eso es lo que yo le pido. Pero necesito terminar de estudiar. Ajá. Y fue tan generoso que de una vez hizo una sonrisilla y me alcanzó todo un paquete de estudios. Pero era algo, cantidad. Y me dice, esto es lo que tienes que estudiar. Y en diciembre, cuando salen las clases, presenta exámenes en esta mañana. Y, sí señora, sí lo hice, ganándome todos los años, no lo repetí. Ajá. Entonces trabajaba y estudiaba. Y en San José recibí dos títulos. ¿Ah, sí? Yo siempre digo, esto es una bendición de Dios, porque la situación no estaba muy buena allá. Mi esposo trataba como de descarrilarse. Ajá. Sí. Y entonces yo, pensando en que los chiquitos se quedaban sin estudios, por eso me fui. Me arriesgué a ir a pedir una escuela, con tanta suerte, que me dieron lo que yo quería. Y después seguí muy bien, muy bien. Yo sé que aquí en Pérez yo tengo mucha gente que me quiere. Como educadora, me trataron los supervisores demasiado bien. Siempre, señor, con un límite vital. Como profesional y como una mujer de hogar. Porque usted sabe que no es un secreto que en las escuelas pasan muchas cosas fechas. Ajá. ¿Verdad? Yo creo que me mirara así como fecha, como rato, ¿no? Porque considero que mi trabajo fue muy bueno. Una vez vino el administrador de San José y me dice, los niños están leyendo el silabario Porfirio Ureña. Y le digo yo, no, ya lo terminaron. Y don Víctor Manuel Ureña se sorprendió. Y me dice, ¿cómo? Digo, sí, pónganse a leer. Entonces, ¿qué hacen? Digo, están con la cartilla de Pedrito. Que usted no la puede haber conocido porque es muy bien. Entonces, la cartilla Pedrito, sacaron unos niños, leyeron. Y don Víctor Manuel me dejó un mensaje tan precioso en el registro como de una página. Así. Y así yo creo que todos los mensajes de trabajo para mí fueron muy buenos. Siempre los supervisores me dejaron muy bonitos, muy bonitos mensajes. Me felicitaban y yo termino de trabajar con mis 25 años, 3 meses y me siento feliz porque también quedaron muchos hombres y mujeres que no tenían sexto grado. Y que yo, con mucho gusto, les di un sexto grado sin goce de sueldo. ¿Ah, sí? No, porque por eso yo no iba jamás. Solo me daba lástima ver a aquellos muchachos bonitos y no firmaban. A aquellas mujeres que una es una Paula que vive en división. No, yo no sé si usted la conoce, Paulita me conocía. Este, todos esos y cantidad. En todas las escuelas di un grupo de alfabetización. Lo único a cambio era que les decía, hagamos un café. Entonces, los muchachos, como decía este joven, llevaban café, otro llevaba pan y una de ellas hacía el café. Ese era el regalo. Pero yo creo haber terminado muy feliz la escuela. Y hasta hoy, el día de hoy, me visitan muchos de Salud. ¿De veras? Sí, ahora no hace mucho. No sé si usted conoce un señor que tiene unas remendonas, zapatos, ahí, por ahí subiendo por donde venden alimento. Y ese muchacho vino con seis más y llegaron aquí todos. Yo me sentí ahí y lo primero que me dijeron fue, ay, niña, yo creí que usted estaba en sillas de ruedas. Y le digo yo, ¿por qué? Ay, ¿por qué ustedes creen así? No, de ahí. Digo, no sé, tienen razón, yo soy muy vieja. Pero la silla de ruedas no se hizo para mí. Y yo siento que los exalumnos me quieren mucho. En Jardín de Edición, ahí hay, de todo lo que son, como decir, este joven, mis más viejos, ya padres de familia fueron mis alumnos. Entonces yo voy a esos pueblos. Y para mí es un gusto. Todo llega. Ahora, hace poco, fui al entierro del general de don Carlos Segura. Y llegaron. Vieras, es que hasta que le da a uno como una cosa, ¿verdad? Como un sentimiento, pero de alegría. Y llegaron todos, ay, niñas, ¿qué estamos? Sí, 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 porque era el papá de uno, no sé, exacto. Sí. Sí. Doña Clara, ¿cómo era la educación en esos tiempos? Buena. 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 Demasiado. Sí. Yo le puedo decir a ustedes que, sin ofender a lo que es ahora, a lo que fue, era muy buena. El maestro trabajaba. El maestro ahora sí trabaja. Sí, sí, como decir, no, que no. Pero ahora nada más paga la librería y pide el material y se lo haga a los niños. Usted no pedía material, usted hacía su material. Los carteles de lectura, usted los hacía. Ahora usted va aquí y usted dice, carteles de tal libro, están todos. Y se trabajaba más, sin ofender a lo que soy, se trabajaba más. Sí. Hoy hay mucha celebración, hay muchas cujas. La verdad, se pierde mucho tiempo. Sí. Nosotros, bueno, más en el campo no había especiales. Entonces usted era toda la mañana y toda la tarde. Yo siempre trabajé con alterno. Y en el jardín trabajé con alterno y fui directora. ¿Ah, sí? Sí. Ah, fue directora. Sí, porque el don Enrique, que yo no existe, conoce a Enrique Lizano. Don Enrique fue su director regional de educación. Sí. Sí, claro. Vea, Enrique Lizano era un hombre sin tacha. Ah, como era, ¿cómo le digo? Don Enrique, como muy enamorado, pero Enrique sabía con quién, conmigo fue un excelente. Sí, sí. Entonces, don Enrique, para mí, a mí, cuando me pasó al jardín, es porque una hija mía murió un asiento. Y la chiquita, y la chiquita, y la chiquita me quedó de nueve meses, y ellos vivían en el jardín. Entonces, don Enrique dijo, para aliviarle un poquito su dolor, la nombro directora en la escuela de jardín, para que esté con la chiquita. Cuando tuvo cuatro años, don Enrique me dio permiso de tenerla conmigo en la escuela. Entonces, cuando tuvo seis años, la chiquita ya había hecho un primer grado. De veras. Y es, es una excelente mujer, como ama y casa, porque el esposo no la vio trabajando. Pero, si la vida, para mí, la época de educación, me sentí muy bien, demasiado, ayudando, me ha gustado mucho, y me gusta ayudar al que no puede. Sí, eso es todavía para mí como un gozo. Yo siento una satisfacción cuando a mi casa llega alguien que usted ve que amerita. Y que usted le puede ayudar. Yo me siento muy bien. Es una de las cosas que me hace sentirme feliz cuando yo ayudo. Y los niños, para mí, siguen siendo mi prioridad. A pesar de tan vieja, pero es que hoy anda por aquí un matrimonio con un chiquitillo así. Ya el chiquillo se fue para la cama a sentar con mis ragones. Porque a mí, los niños, yo los quiero mucho. Claro. Doña Clara, este... ¿Algún alumno que usted recuerde a estas alturas de su edad, que usted le dio esa formación? ¿Alguna persona que usted recuerde? ¿Qué, qué? ¿Que haya sido alumno suyo? ¿Y qué? Sí, que usted haya sido maestra de esos muchachos. ¿Recuerda algunos? ¿Los nombres? Sí. Por lo menos algunos. Bueno, yo recuerdo a un muchacho a este zapatero. Ajá, ajá. Porque este zapatero, hacíamos, oye, carne todos los sábados. Ah, sí. Es que era otra cosa, señor. Sí. Entonces, el chiquillo este, me dice, niña, usted no baje esa olla, yo la bajo. Uy, señor. Y levantó la olla y se fundó el focón. Ah. Y se echó de aquí, toda la hirvía. No sabe usted lo que yo sabía. Vea, yo lloraba y corría atrás del chiquillo y ya era un hombrecillo, ese estorado, ya no quería que uno lo registrara. Y llamé a la mamá, se lo llevaron, todo, todo, todo le bajo la piel. Fue un dolor, es lo único que amé, que es ese zapatero, que yo lo quiero mucho. Y a veces paso, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Ay, niña, aquí estoy. Sí, yo tengo de la escuela, solo eso, lo feo. Y después, no. La gente, los pueblos, vea, me trató tan bien como usted no tiene una idea. A mí, yo sé que cuánto me quería, porque la gente me lo demostró. Ese aquí, arriba, en División, en Jardín, había un Carlos Segura, que murió hace 22 días. Ese hombre, esa familia era, sin talla. Hacíamos las posadas del niño, es que vea, señor, era otro mundo. Era otro. Hacíamos las posadas del niño, eso ya es en Diciembre. Pero como yo vivía en el pueblo, íbamos a donde ese señor, y ahí nos tenían un banquete a todos los chiquillos, y cantaban, y cuando ese era, que cantaban en los pastorcillos, y vea, del mundo que yo viví, al que yo vivo, es que hay que ser, hay que ser racional, hay que decir las cosas como son. Sí, así tiene que ser. Pero, no es esto que yo vivo, a lo que yo vivo, diferente. Sí. Esas distancias, usted, para ir a trabajar, tenía que caminar también, era mucho sacrificio. Vea, no fuera a caminar a caballo. A caballo. Porque yo salía de Miravalles, cuando vivía en Miravalles, a Pueblo Nuevo, a caballo. Ajá. Llegaba, y un compañero muy excelente, Rodrigo García, me desencillaba el caballo. Y a las dos de la tarde, Rodrigo García me encillaba el caballo. Y en Miravalles, el bajo de Miravalles, las tormentas pegan muy duro por los árboles. Y más de una vez, en ese bajo, se paró mi bestia y no caminó. Y yo me tuve que bajar y subir, jalándola, porque las rayerías eran tan fuertes. Los caballos se asustan mucho. Entonces, cuando venía un rayo, la bestia se echaba para atrás. A mí me daba miedo que me botara. Ah, no, vea, señor, si yo le digo a usted que de Palmital yo iba a la última escuela a pie. Y un día, llegué cinco minutos después, y yo era auxiliar, y me llamó el director y me dice, ¿Se puede ir? Y le digo yo, ay, don Ramón, ¿por qué? Porque verlo, pasaron cinco minutos y usted llegó tarde. Entonces le digo, bueno, vea, hagamos algo. Póngame la ausencia en motivar, pero yo no me voy. Porque los niños vienen de muy lejos. Bueno, a los quince días llega don Enrique a visitarnos. Y me dice, doña Luz, como usted anda a pie, yo me la llevo. Le digo, ay, sí, don Enrique. Y en el trayecto le cuento yo a Lizardo. Le digo, no, pero que a mí es don Ramón. Vea, don Enrique se ha puesto tan bravo, tan bravo. Que me dice, vea, si a usted le aparece esa ausencia, a Ramón le pongo lo más bajo en nota. Lo iba a calificar mal. Sí, porque a mí me calificaba a Ramón y a don Ramón de Enrique. Ajá, ajá. Y al final me dice, don Enrique, ¿qué pasó? Le digo, no, no me la pasaron. Pero, ah, bueno, porque si no, Ramón baja por nosotros. Pero, ah, no, este, vea, yo digo que el sentirme tan bien es que Dios me sabe. Porque no es para que yo esté así. A lo que trabajé en vacaciones, trabajaba con mi esposa. Sembrábamos, qué sé yo, o caña. Entonces, sabía qué hacer los surcos con un arado. Y yo guiaba los huellos. Y una vez, uno de los huellos me hizo una cosquilla así. Así. Y yo me corrí. Entonces me dice mi esposa, no, claro, quítese. Porque él la va a invertir. Ajá. Todas las vacaciones, si no era que sembrábamos caña, cogíamos frijoles o cogíamos maíz. O una vez, para probar qué era lo que decían del achiote, me fui, bajamos unos sacos y sacamos achiote. Vea, eso es lo peor que uno puede hacer. Eso no tiene nombre. Ajá. Usted viera, sí. Pero yo lo hice porque yo quería aprender. Sí. A mí me ha gustado mucho aprender. Y ahorita yo sigo aprendiendo. Qué linda, qué bueno. Porque, por ejemplo, esas mesas que yo le digo que hago, fue algo que, una idea que me dio un día. Porque como estoy de vagabunda, entonces yo estoy así, verdad, viendo a ver qué se puede hacer. Que como para no estar una fiesta. Sí, 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 sí. Claro, claro. Y entonces, aprendí a hacer esas mesas, ahí aprendí muchas cosas. Y todavía, con esta viejera que usted me ve, y yo sí quiero aprender más. Todos los días se aprende. Todos los días. Todos los días. Pero cosas buenas. Cosas buenas. Yo nunca, no creo que usted debe aprender a malquerir a alguien, debe aprender a pelear. Eso no existe, no. Eso no es de la gente que está con Dios. Eso es del mal y del vagabundo. Pero yo, aquí, todavía hace poco, ahora le enseño una mesa que hice de un tronco que me trajeron en la playa. Sí. Me lo trajo mi hijo y le dije, ah, y me puse a pulirlo con una pulidora eléctrica. Cuando detrás de mí, un señor me pegaba con unos gritos porque yo no oía. Cuando yo lo vuelvo a ver, el señor estaba allá recostado en la verga en la calle y le digo, ¿qué se le ofrece? No se me ofrece nada. Estoy admirando a una mujer como usted, que lo que usted hace. Le digo yo, ah, pues si quiere venga y aprende. Puliendo este malo. Porque, vea, a estos años, todo lo que se aprende a mí me fascina. Aprender. Es que aprender. Es que usted se encajona en algo así. La vida no es así. No es de allá. No. La vida es de aprender. De ayudar. ¿Ve? Entonces, yo creo que esa forma de ser es lo que a mí me tiene consciente el 100%. Porque, una cosa, yo casi estoy segura que si yo a ustedes les pregunto cuánto es 8 por 9 o 7 por 8, estoy segura que algunos de los dos. Y usted me puede preguntar todas las tablas. ¿7 por 8? 74. Ajá. Sí, cabrón. ¿Usted, 7 por 8? Muy bien, está muy bien, ¿verdad? Sí, yo me siento muy bien. Muy bien. Sí, le gusta leer a usted, doña Clara. ¿Leer? Sí. Me fascina. ¿Qué literatura le gusta leer más? Bueno, es que yo soy de otra religión. Yo soy testigo de Jehová. Los testigos de Jehová. Tenemos mucha lectura, demasiado lectura. Por los folletos, por las revistas que se nos mandan. Porque usted debe poco a poco ir leyendo la Biblia. Son deberes de las personas. Entonces, esas son mis lecturas. Pero yo le puedo enseñar a usted las cajas que yo tengo de revistas y revistas. Porque yo creo que leer hace mucha falta. Sí. Usted aprende más ortografía. Demasiado. Y usted aprende cosas nuevas. Entonces, yo creo que a estos 91 años yo le he sacado provecho. Ya ha sacado. Bien vividos. Y si me faltan más, seguiré sacando provecho. Bueno, ¿y cuántos hijos tiene, doña Clara? ¿Ah? ¿Cuántos hijos tiene? Hijos. Ay, bueno. Yo tuve cuatro. Y ahorita, nada más me quedaron dos. Ahí sí me fue muy mal. Sí. Porque si una hija murió en un accidente, un carro que se fue aquí yendo para Pueblo Nejo. Ahí se fue un carro con seis personas y mi hija murió en un carro y me quedó la chiquita de nueve meses. Que es profesional, pero el esposo no me la dejó trabajar. Me dio un herido. Un matrimonio excelente. Sí. Sí, sí. Entonces, sí, la otra murió hace como seis años y me queda el hijo que se llama Rená y esta negra. ¿Y nietos? Ay, nietos yo no sé. Son muchos nietos y todas las nietos. ¿De veras? Sí, sí. Eso grande la familia. Lo que le hagan es como que esta mujer ha brotado cantidad de cosas preciosas. Qué bien. Porque para mí, los nietos, los biennietos, esa chiquita que anda, esa prisión. Ajá. Se exceden. Sí. Los hermanos de prisión. Yo no puedo, es que, no, no tengo ninguno que yo diga hay que hacerle así. No. Claro, también yo los he tratado. Para mí, no existe la grosería, para mí, Dios libre. Entonces, con ellos, con los que, los vecinitos, que son tan buenos, pero tampoco, yo no voy a estar en las casas. Eso no me gusta. No le gusta. Estar metiendo, sí, mejor. Si quieren, aquí está mi casa. Pero, de hecho, ahí, enfrente, vive una señora especial. Mira qué vecino. Pero yo no sé cómo será el corredor. Pero es especial, tú lo que ella hace y yo como. Sí. Pero... Doña, doña Clara, un día en su vida, a qué hora se levanta usted, qué hace en el día, y a qué hora se acuesta. Bueno, ahora, yo me puedo levantar a las siete. Ajá. Pero la costada es la que no tiene hora. A veces me acuesto a las once. Anoche me acosté a las once y media. Ah, sí. Porque, como está el hijo de ella aquí, nos quedamos hablando en el corredor. Sí. Pero acostarme temprano, a mí no me gusta. No. Yo tengo que ver las noticias, todas esas cosas de... Ajá. Pues que lo traen a uno. Ajá. A las siete. Sí. Buena hora. Eh, pues sí. Solo que vaya a pasear, entonces sí, ¿verdad? Cuatro y media, cinco. Es un beso, beso le iba a preguntar, ¿aún este... aún sale a darse unas paseaditas? Ah, bueno, lo que más me gusta es ir a la playa de Uita. Ajá. Porque ahí vive un hijo. Mmm. Ellos tienen una... lo que uno llama una rancha. Y entonces yo ahí, no sabe usted cómo me siento de feliz. Ajá. Es muy humilde, pero son mis hijos y es muy bueno. Sí. Entonces yo me voy para donde ellos y la esposa, que no me trae de comer, me chinean demasiado. Y otro día me vienen a dejar o los hijos de Heidi me llevan. Doña Clara, cuando usted llegó aquí a San Isidro el general, a Pérez Celedón, ¿cómo era ese San Isidro? ¿Qué recuerda? Ay, vea, San Isidro era otra cosa, nada de lo que usted puede ver existía. Porque vea, a San José, ocho horas. Ocho horas. En lo que llamaban la cazadora. Con unos seis caños de madera. Y el borrachito, y el que llevaba el pollo, y el que llevaba el gallo, todos a la parte de usted. Ustedes se corrían y aquí se sentaba uno que fumaba lo que llaman cachimba. Y golpeaban aquello y ustedes se hacían. Ir a San José era lo peor por ese asunto. Calles a San José era una piedra, ¿verdad? Cuando uno venía de San José, el que nos traía sacaba un foco para ir viendo. Porque como era tierra, es que ahora es el lujo que tenemos. Cierto. Ahora, yo digo, ya. Esto es como despertar en otro lugar. Ahí los puentes no había. El primer puente, entrando a San Isidro, pasábamos a pie. Y mi esposo, con una junta de bueyes y una tuca en la carreta, pasaban por el río. Y uno a pie, y se lavaba uno los pies de este lado del río y se ponían los zapatos. No, no. Esto, ¿sabes cómo yo comparo que estamos en un paraíso? A lo que era. Sí. La luz se decía así. Nada que... Aún cuando yo llegué aquí, no había luz. Era con candela. Con candela. Pero, apartando todas esas cosas que no son muy bonitas, la gente pereció. Para mí es calidad. Calidad. Calidad, sí. Para mí, Pérez, yo tengo tanta gente. A dónde compraba, a dónde tenía mis créditos. Nunca me dijeron no. Y es que, claro, ya toda esa gente murió. Pero, a mí me trata... ¿Qué negocios recuerda? ¿Qué negocios recuerda? Ah, yo recuerdo el de Nicolás Murillo. Ajá. Recuerdo este otro que lo tenía Wilson. ¿El superlido? ¿El superlido? El superlido que era Wilson. Bueno, solo recuerdo muy buena persona a Mata. Manuel Mata. ¿Se acuerdan de Manuel? Manuel Mata. Manuel Mata, para mí. Yo llegaba y le decía a Dios Manuel, Doña Luz, vaya a ver qué es lo que ocurre. Vea, de Pérez, solo es. Porque con las personas que yo traté y traté, han sido excelentes. Yo de Pérez no tengo nada, nada que decir. Lo que digo es, bendito Dios, qué lugar. Yo amo este lugar. Sí. Doña Clara, San Isidro, el centro, ¿dónde está el parque? ¿Qué recuerda? ¿Qué había ahí? Vea, ahí yo amarraba la yegua en un palo de guayaba. Allí no había... no, aquí no había parque. Y donde es el templo este, era de sin rojo la iglesia, chiquitica. Ajá. Y lo que es el parque, era un guayabal. Ajá. Pero como nadie robaba, entonces, usted llegaba, amarraba la yegua ahí, le aflojaba la cincha, me ponía una forja aquí y me iba a hacer las compras. Llegaba, otra vez, sacaba la cincha y la yegua, la acomodaba y cogía para mi casa. Pero, no, no, esos cuadrantes aquí no existían, ¿sabe? ¿Cuál era un negocio? Yo no sé si usted conoció a Ulises Salas. Sí, sí, sí señora, sí lo llegué, sí señora. Bueno, ese era... En la griega. En la griega. Correcto. Y otro famoso y buena gente, Amanda Elizondo. También, claro. Ajá. A mí, a Amanda y Miriam, uy, me brindaron mucha ayuda. Yo siento que yo llegué a Pérez y mi sentir es, la gente me quiere mucho. Ajá. Entonces yo, aquí, a la escuela, para mí, pobrecita, mi tierra, pero ya no, mi tierra es esta. Y hasta hoy, yo aquí veo a Jalís. Muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Todo. Lo único, sí, fue desagradable. Fue la muerte de mi esposo, la muerte de esa hija en el accidente. Pero, todo eso va pasando. Sí. ¿Cómo era su juventud, doña Clara? ¿Cómo era su juventud? Tenía amigas, salía a pasear. O muy metida en la casa. Mi juventud, eso sí fue muy reducida. Porque yo soy hija única. Ya. Sí. Entonces, a mí nunca me dejaron. Yo nunca salí. Yo no recuerdo. Eso era un baile. Y antes decían, me escucho chazanza. Yo eso no sé nada. No. Yo salí. Tuve novios. No tuvo novios. No, el novio, así oficial, fue mi esposo. Su esposo. Porque es que, señor, la crianza era diferente. Diferente. Yo no me quejo de esa crianza. No me quejo. Aunque a veces no es bueno que a usted lo crean así. Pero eso es ya como sea usted. Sí. Porque si uno respeta a sus padres, yo no me crié con papá. Papá nos dejó. Me crié con mamá. Éramos las dos. Entonces, lo que mi madre decía, eso sí hacía. Y entonces, yo nunca fui a un baile. Yo creo que yo baile el día que mi suegra nos estaba esperando, que nos casamos con una vitrola. De veras. Una vitrola. Una vitrola. ¿Usted conoce eso? Una vitrola, sí. Yo la conozco, sí. Eso. Pusieron unos discos. Sí. Sí. ¿Recuerdas? Sí. Pero, no, mi juventud fue muy reducida. Ajá. Pero hoy muchas gracias a ti. Sí, claro. Que mi madre me dio un ejemplo único. Qué bueno. Como mujer, como todo. Fue excelente. Eso me hace ser lo que soy. Claro. Sí, el respeto que aunque no esté, ella merece. Ajá. Sí. Le dio, le inculcó una buena formación. Muy buena formación. Muy, muy buena, muy buena. Porque enseñarle a usted a hacer los oficios bien hechos. Sí. Me decía, me decía a usted que a usted le gustan las cosas bien hechas. Ah, sí, a mí las cosas bien hechas. Sí. Ahora, aquí tengo una señora que me ayuda. Ajá. Pero usted no es por nada. Pero usted puede ir a mi cocina, al cuarto de los pajaritos y todo esto. En orden. Esa señora, esas paredes, la señora las limpia con trampo. Oye, está limpiando, ¿a qué? Ajá. Yo no le digo no, porque la he hecho perder. Sí, claro. Cuando usted la ve, ande limpiando, ¿viste? Qué bueno. Vea. Sí, claro. No puede ser nada. Me la mandó Dios, de acuerdo. Qué bueno. Sí, entonces, como le repito, yo me siento a ser muy feliz. Con estos años, y soy feliz. Bien, estamos conversando aquí en Tras de las Huellas de la Historia con doña Clara Luz Martínez. Ya regresamos con esta conversación. 14 Deportivo, lunes 8 p.m. con repris, jueves 7 p.m. 14 Deportivo. Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter. ¡No se pierda lo mejor de la Zona Sur! Entérate del acontecer regional. Conocé nuestros horarios de programación. Solicita tus videos musicales. Danos tu opinión. Todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook. TV Sur, Canal 14. Twitter. TV Sur. YouTube. TV Sur 14. TV Sur, Canal 14. En el corazón del Sur. www.tvsur.co.cr ¿Cuánto tenemos en este programa? Tras las huellas de la historia, aquí en Televisora del Sur, Canal 14, escuchando a esta linda señora, como lo es, doña Clara Luz Martínez, a la cual le agradecemos el habernos acogido aquí en su hogar, en barrio Durán Picado, por cierto. Usted es una trabajadora, le gusta el barrio, ha trabajado por el barrio también. Por cierto, muy bonita la entrada, cementada, muy bonito. ¿Usted trabajó también con eso? Ay, vea, sí. Porque cuando yo llegué aquí, eso era barro. Y por ahí me conté con unas cuatro personas y les dije, pero acá vamos a algo, esto está muy feo. Entonces, hacíamos ventas arriba, en la entrada. Y íbamos recaudando y recaudando. Y después llamamos, hicimos una junta y nos iniciamos a trabajar, a que pusieran piedra, solo piedra. Pero esa piedra yo decía, no, ¿cómo vamos a seguir así? Hay que hacer algo más. Entonces, una nieta me ayudó allá con alguien en San José y me regalaron un camión de cemento. Ese camión de sacos de cemento se lo prestamos a un almacén para cuando lo ocupamos que nos dieran cemento fresco. Y se hizo lo que se llama cordón y caño. Nada más, al tiempo, la piedra y quedó así. Ya nada más. Y ahora, pues, ya pensamos en lo que se ve. Ha sido, ha sido duro. Ha sido un esfuerzo grande. Pero llegamos hasta, y como les repito, la municipalidad para mí es excelente. Porque yo nunca pedí y me dijeron no. Todo el tiempo, decían el señor, ahí viene Doña Luz, quién sabe qué es lo que no tiene. Y ya, ella, no, es que vea, nosotros, ya nos falta piedra, oiga, Doña Luz, le falta piedra. Y aquí venía la vagoneta. Yo, no sé, pero yo, por eso seguro es que quiero tantas piedras. Y esa municipalidad, para mí, es calidad. Si para otros, no, es porque usted tiene que pedir. Es porque la municipalidad no sabe su necesidad. Pero yo creo que si uno baila es poni, la poni, ayuda. Ayuda porque sí, ayuda. Véate ahora, ya es todo último que nos hicieron. Y inauguraron la calle, y me dio mucho gozo, que yo fui la gente, que hablé ahí algo y corté la cinta. Ah, sí. La verdad, me llenó de gozo eso. Porque, sí, ya están viejillas, yo, seguramente no me tomaban cuenta. Pero Edgar, es muy calidad, Edgar Barbosa. Y él es con nosotros de la junta. Entonces, Don Edgar dijo, quiero que sea Doña Luz la que hable, la que corta la... Estuvo precioso, oírate. Fue música y baile, y mira qué bonito. De veras. Y entonces, como ve usted, ya tenemos esa calle que no se le puede pedir. Doña Luz, Doña Clara Luz, ¿qué le diría usted a las mujeres que la están viendo a través de Canal 14, a la juventud, a las muchachas, algún mensaje suyo? Vea, sí, es tanto lo que nos tiene que decirle a las mujeres, a la juventud. Que, como mujeres, seguir siendo como mujeres de empeño, mujeres que dan, mujeres que trabajan, mujeres que se preocupan. No estancarnos en la casa, ayudar. Y ayudar, siempre mi lema es ayudar al que no puede. Porque por aquí hay mucha gente. Y yo creo que mi granito siempre ha llegado. Y los jóvenes, que no pierdan tanto el tiempo. El tiempo se va. Y usted llegó a ser mayor y le preguntan, ¿qué hiciste? Y ahí se miran y no pueden decir nada. Porque lo que hicieron fue andar en el mundo, andar en la droga, muchos. Y no es el producto para el pueblo. Y yo creo que uno debe de dar un buen ejemplo y un buen producto al pueblo de una vida. Porque si es un poquito aquí, pero otros dan otro poquito, y todos vamos dando, tenemos un pérdiz calidad. Pero si en vez de dar, quitamos, o no nos importa el pueblo, yo creo que así no se debe vivir. La vida es para disfrutarla bonito. Es para ayudar. También es para recibir. Porque yo puedo decir, yo he recibido mucho. Porque sí, con la gente que me conoce, bien que yo no salgo aquí, pero yo sé que cuando salgo y veo a ciertas personas, Doña Luz, mamá. Entonces, yo creo que tanto la mujer como el hombre debe de dar algo bueno en la vida. Doña Luz, ¿se le quedó algo por hacer en su vida? Yo creo que no. ¿Estás satisfecha? Sí. Sí. Y muy agradecida con ustedes que me tomaran en cuenta que vinieran hasta a mí. Para así poder decirle al pueblo cuánto quiero esto. ¿Cómo quiere que se le recuerde? ¿Cómo quiere usted que se le recuerde? ¿Cómo en qué forma? Cuando usted ya no exista en este mundo, ¿cómo quiere que se le recuerde? Ay, de ahí. De pues, tantas formas hay de que lo recuerden. Por lo menos, la gente que habla bien de la persona. Los funerales que ya cuando uno se va, ya yo no, yo sé que yo aquí no quedo, yo tengo mi bóveda en heredia. Pero sí que la gente diga, sí nos acordamos de Doña Luz. Claro, claro. Porque, por lo menos, si no dio, no quitó. ¿Verdad? Muy bueno. Doña Clara Luz, ¿usted le teme a la muerte? ¿Perdón? ¿Le teme a la muerte a usted? ¿Ah, no? ¿No? ¿Ni un poquito? ¿Ni un poquito? No, no, yo más bien a estos chiquillos les digo. Chiquillos ya son 91 años. Ahora tengo ahí un muchacho arreglando el techo porque les digo, chiquillos, a mí no me falta mucho. Y yo no quiero dejar, como que digan, mire, porque esto se lo regalé a los nietos. Entonces yo no quiero que digan, a Monti, porque solo así me dicen, ay, lo que Monti nos dejó. Entonces está en reparación. Porque cuando usted tiene estos años, usted no sabe si anochece muerto. Porque es que son años. Claro. Y si usted me dice, uy, se va a morir ya, yo lo más hago es decirle, voy a encomendarme a que va a Dios y me muere. A mí eso, verás que a mí eso no me da miedo. Pero tiene que ver mucho algo, su manera de haber sido. Porque yo digo, como decían antes, el que no la debe, no la teme. No la teme. Yo no tengo nada como que me asuste. ¿Entendido? Cuando yo a Dios quiera, que cerremos los dos. Ya, ya, nos vamos bien. Venga, más gente. A ver qué hace. A ver qué se hace. Claro, uno decía que todos hagan. Que todos ayuden. Que todos ayuden. Sí, aunque esté muy vieja, aunque ahorita tengo por ahí, algo aquí, me dijeron que eso era maligno. Yo les digo, puede ser muy maligno, pero como yo estoy tan vieja, eso no me va a dar mucho. Sí, es muy amable, doña. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Viera cómo les agradezco la visita a ustedes. Con mucho gusto. Hemos conversado aquí en Televisora del Sur, Canal 14, con la estimable señora Clara Luz Martínez Arroyo. Gracias por su compañía. Que Dios bendiga sus hogares. Muy buenas noches. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.